Harry Wink Sala Firmino lo tiene cerca ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia Tiene dos ahora, pero es que nada parece ser suficiente para este coleccionista de golazos Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir La alegría en el barrio